Muy bien, gracias. En este caso, sobre el hombro, lo voy a dividir en tres partes iguales, y aquí le voy a colocar, ¿ya? Normalmente la BCG, que es la primera vacuna que nosotros tenemos, es intradérmica y es en el hombro derecho, ¿ya? Pero en este caso yo estoy colocando a su compañera en el izquierdo. Cuando pasa como ahorita, si te has dado cuenta, hay mucho alcohol, tengo que hacer esto y esperar que volatilice. Si yo le ingreso así, voy a mover más. Muy bien. ¿Y al poder de soplar? No. No, muy bien. No se puede, ¿no? No. Ahí vamos a esperar. Te preocupes a partir, le agita. Ahora miren, ¿ah? Miren, yo voy a estirar la piel, ¿correcto? Voy a estirar la piel, ya no hago ningún pliegue, no, no. Yo voy a estirar la piel y voy a ingresar. Miren, pies a 15 grados. ¿Cómo sé que estoy bien, profesor? Miren, se nota que la aguja trasluce, miren. Sí. ¿Ya? Si la aguja trasluce, chicas, está bien. Ahora, con esta mano que estaba estirando la piel, miren, voy a ingresar. Y aquí viene lo lindo, miren aquí, miren esto, chicas. En el video, vas a ver. ¿Ven esta lindura? Ahí ahorita su compañera le está doliendo porque la piel se está inflamando. Aquí, la torunda ya no va encima. ¿Qué pasaría si yo coloco la torunda encima? Yo lo que haría es aplastar o apachurrar mi pápula. Esta torundita va en esa gotita que vieron. Seco la gotita y ya está. ¿Vieron? Bueno, esa es la pápula que yo debo formar. ¿Correcto? Sí. ¿Esa sería aquí? Sí, sí.